Hola mi gente, que creen? Miren, la Angie ya se puso su vestido y no me dejó quitarle todavía este y dice su papá que no se lo quite, que así está bien. Como ven? Oh si deja oso, está gritando solito. Ahorita vamos ahí. Oh dice que yo le diga a oso también, dice. Está gritando allá afuera. Otro guache. Sí, mi amor. Ve, tráelo pues, tu guarache. Dice que le falta sus guaraches. Y ella se puso ese que ella ya le digo que ella quería ese y ella se lo puso. Amaneció y ella quería ponérselo. Ayer se los enseñé y ella mire, ya ahorita. Oh ponte, vete, búscalo, está allá, allá lo dejaste. Que ella quiere ir a ver al oso que le está pasando. Así es que los dejo mi gente y nos vemos a ratito. Buenos días, no los había saludado, así es que aquí les doy la bienvenida el día de hoy. Pues en la mañanita pues les mostré la ropa de la Angie y ya no los saludé. Así es que aquí les doy la bienvenida a este nuevo video. Eh, vete, vete, tú ya sabes, córrele. Ah, y no los saludé, así es que les doy la bienvenida a este nuevo video el día de hoy. Pues aquí ya son once y media y pues ya estoy apurada aquí friendo. Eh, unos, eh, unos filetes empanizados y pues estoy haciendo unas tortillas y ya para que pues, a ver, voy a esperar a mi esposo a ver si hoy sí llega a almorzar o si no, pues va a quedar para la tarde. Así es que aquí les muestro. Miren, por ahí ya tengo la, el filete. Por aquí ya estoy haciendo las tortillas. Miren, ya casi se me quema. Y pues aquí estamos haciendo la, el almuerzo, mi gente. Así es que los dejo y el filete va a llevar este, espagueti. Ahí ya tengo el espagueti. Y ahorita voy a terminar de hacer las tortillas para hacer la salsa. Ya tengo también el jitomate. Ahorita voy a hacer una salsa para que lo acompañe y con una lechuguita. Ahorita voy a hacer, casi tengo lechuga, no recuerdo. Así es que los dejo y pues este va a ser el almuerzo del día de hoy. Provechito para todos los que estén comiendo, almorzando o cenando. Y nos vemos más al ratito. Mi gente, pues yo ya jundé toda la hoja que había aquí tirada. Había mucha hoja. Y pues ya la jundé. Allí anda la Angie. Anda jugando aquí en el patio. Ahí está su casita. Ahí está su casita. Ella juega, se mete adentro y sale. Pero ya recogí las hojas y todavía quedan unas cuantas, pero no las voy a recoger todas porque pues luego se van a volver a caer más hojas. Miren, apenas están tirando, apenas se secaron algunas hojas, van a caer todas esas hojas. Así es que pues jundé lo que pude y pues vamos a esperar a que caiga más. Mientras yo ya, yo ya terminé. Y pues por aquí puse, miren, aquí dejé estas lámparas. No sé si todavía sirven, todavía prenden. Ya las dejé para calarlas en la noche. Y miren aquí, dejé encerrado con las, estas, estas varillitas, como estos fierros que encontré. Dije, así los voy a poner. Arranqué una de aquí y la llevé allá para que quede igual. Y así pues, aquí quedó bajito y allá quedó alto. Pero así quedó. Pues ahorita ya se van a secar estas flores, ya no van a... Ya ahorita llegó el frío, ya. Hoy es, es el segundo día que ya hace frío. ¿Qué? Oh, vamos, pues, vamos. Me voy para adentro. Porque el ánguí dice que quería ir al baño. Hola mi gente, buenos días. Y andamos un nuevo día, mi gente, gracias a Dios. Ahorita les voy a mostrar lo que se va a hacer. Así que hoy amaneció bien frío, mi gente. Hace frío, la verdad no me quiero ni bajar ni la ven. Ay, chalán, anda bien tapado. Y uno ha cobijado, anda. Anda con su ciudadera. Y uno ha cobijado el chalán. Así que mi gente, vamos a mostrarles aquí lo que se va a hacer aquí en el cuarto que hice. Se va a hacer otro trabajito. Así que mi gente, acompañen al señor Guzmán. Mi gente, aquí es donde se va a hacer este, el otro. Otro, este, cuadro así. Esta parte de aquí. Aquí movieron el aire acondicionado por este lado. Y vean, ahí le ensoldaron unas pipas. Le ensoldaron pipas. Y lo movieron para acá. Así es que, pues aquí se va a hacer otro. Otro como va a ser, creo que un baño aquí. Así que mi gente, pues yo aquí les voy a mostrar. Pues aquí no hemos acabado todavía. Solamente las paredes, ¿verdad? Solo las paredes, poner la hoja de plavo en las paredes y ya. Eso es mi compromiso, ¿verdad? Así que pues yo los dejo, mi gente. Y ahí les voy a mostrar un poquito cómo es que va a quedar. La gente, ahí le vean el chalán, ya anda sus pasos. Ya anda echando sus pasitos, ya anda clavando. Ya anda clavando. Ya le enseñé ahí un poco cómo va a clavar y cómo lo va a colar. Pero ya, ya va pendiendo este amigo. Así que sí le está echando ganas. Creo que de aquí a tres meses ya va a ganar más bien. Pues de hecho gana bien. Aunque no hace nada, pero gana bien. Así es que mi gente, aquí vamos a concluir, de cerrar aquí esta parte de aquí. Ya no me falta esta pieza de ahí, mi gente. Así que ahorita ya este... Ah, el compresor ya interrumpió. El compresor ya me interrumpió, mi gente. Miren, vean. ¿Vieron? Joel ya puso la primera tabla. Así que Joel ya está prendiendo. A ver Joel. Con cuidado, no vas a hacer. Eso, ya pegó ahí ya. Ahí está bien, ahí está bien. Con eso ahí continúa. Eso. Miren. Ah, está saliendo bueno este muchachón. Este muchacho está saliendo bueno para trabajar bien. Miren. Se me hace que ya clavabas antes, ¿no? ¿Ya clavabas antes o no? No. ¿No? ¿Es tu primera vez? Sí. ¿Ya? De volada le agarraste, ¿no? Ah, sí, mira. Este sí es mexicano. Miren, le dice... ¿Cómo te va atrás? Tensoba. ¿Ah? Tensoba. Tensoba. Sí. Tensoba. Sí. Tensoba. 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 Ahí trae su sudadera de... ¿Estados Unidos mexicanos? No. ¿Qué pasó? Déjenme, le voy a componer la pistola. Así que Joel, ya va a irme gente. Ya acabo. Ahorita vamos a ir a comer porque ya están a las 12 del día. Así es que nos vamos a comer. Y pues ya se tapó toda esta parte de aquí. Así quedó. Ya después va a ir un papel. Ese papel ya se va a poner después. El ladrillero le va a poner. Así es que mi gente, aquí ya vamos a hacer la otra edición. Aquí se va a hacer la otra edición. Toda esa parte de aquí. Va a ser la edición que se va a hacer. Así que ahí les voy a estar mostrando un poquito más al rato mi gente. Disculpen ahí el compresor. Porque este compresor no deja de trabajar. Cuando están trabajando con la pistola. Y así quedó. Acá adentro también mi gente. Y vean. Acá adentro en la mañana lo que puse son estos bloques. Para que se amarren las paredes y no se muevan. Todos estos bloques los puse en la mañana. Ya no les mostré. Pero es lo que hice en la mañana. Todos los bloques. Así como miran. Todo esto. Todo hasta allá. Todo hasta allá. Y vean. Hasta allá. Todo lo amarré para que quede bien abajo. Así debe de ser el trabajo. Así es el trabajo. Pero pues yo no lo había puesto. Porque todavía no ponía las hojas de playboy. Pero como ya iba a poner hojas de playboy. Tuve que poner los bloques. Para que amarren bien las paredes. Así que ya quedó aquí. Pues aquí va a ser el pasillo. Como les comenté. El pasillo. Ahí están quitando lo de la pared. Y ahorita voy a continuar allá afuera. Para poner este. Para hacer este. Lo que continúa. Ahora sí va a continuar para allá. Porque van a hacer de ese. Van a hacer un baño. Para bañar. Y para las necesidades. Va a ser de aquí. Hasta por acá. Hasta aquí. Hasta allá. Así es que. Pues mi gente. Ahí les voy a estar mostrando un ratito. Un poquito más. Y pues vamos a ir a comer. Porque ya. Ya son a las 12 del día. Ya son a las 12 del día. Y Joel ya. Ya terminó de clavar ahí. Y pues ya. Quedó tapadito. Ahí me faltó cortar la ventana. Pero ya luego se corta. Ahorita está entrando mucho frío. Hoy en la mañana. Hice frío. Oye mi gente. Ando hasta con guantes hoy. En la mañana andaba así con los dedos. Parecía. Parecía águila. Así. Toda. Todo así los dedos. Así mis dedos. Me tuve que poner unos guantes. Que estaban en la ven. Que eran de Joel. Y ya están rotos. Miren mi gente. Así es lo que les decía. Se va a hacer otra pared aquí. La pared va a continuar por acá. Se va a hacer por allá. Y aquí van a ser donde van a poner lo que es. El shower para bañar. Y la taza. No sé por dónde lo van a acomodar. Pero así va a quedar aquí mi gente. Y ya aquí va a ir otra caída hacia acá. Otra caída. Ahí yo le voy. Está mostrando. Entonces vamos a esperar. Se acabó la batería. Ya tiene baterías ahí. ¿Batería? No sé si tenga. Así es que mi gente. El aire. Este aire. El aire acondicionado. Estaba aquí. Así que lo movieron por allá. Para poder hacer esta. Esta partecita del baño. De hecho el baño mi gente. Si va a ser allá adentro. Allá si va a ser el baño. Pero el cuarto iba a quedar muy reducido. Y pues. Pues lo único que le decía el señor. Que hiciera esta parte de aquí. Le iba a quedar más amplio. Lo que es su cuarto. Y aquí entra su baño. Por aquí va a entrar una puerta. Por aquí se van a quitar. Aquí va a entrar la puerta. Para venir sobre el baño. ¿Verdad? Lo que es aquí. Así que les voy a mostrar un poquito. Cómo es que va a quedar mi gente. Aquí andamos con Joel trabajando hoy. No te vayas a enredar el tornillo en el guante. Ya. Porque te. Te lastimas. Ya me agarró. Ya me agarró. ¿Ya te agarró? A ver. Miren. Si se enreda el tornillo en el guante. Y si le das duro. Te van a rodar. Te quiebras hasta el dedo. Tienes que andar con cuidado. Es peligroso con los guantes. Y metiendo tornillos. Así que mi gente. Ahí les voy a mostrar un poquito. Cómo es que va a quedar. ¿Ok? Cómo es que va a quedar. Ahorita ha salido un solcitre. Bien rico mi gente. Porque en la mañana. La verdad. Hacía mucho frío. Y ahorita ya me quité los guantes de las manos. Porque si en la mañana. Estaba muy fresco mi gente. Hoy este día amaneció frío. Ayer amaneció. También igual frío. Pero no mucho como hoy. Mañana no sé cómo va a amanecer. Pero así va a haber días calientes. O sea no calientes. Sino que bien. Y va a haber días que va a estar muy frío. A veces no me va a poder ni trabajar mi gente. Pero pues. Ni modos. Ahorita ya tapamos todo eso. Ya cerramos todo eso. Ya aquí este. Y ahorita voy a empezar lo que es esa plataforma. Y ponerle el playbook que va arriba. Y ya de ahí ahorita va a venir el señor plomero. Para que veamos dónde va a quedar la plomería. Así que ahí le voy a estar mostrando un poquito. Cómo es que va a quedar la plomería mi gente. Ahorita solamente voy a poner unos joyces así. Así como ese que está ya así largo. Voy a poner otros tres acá adentro. Y ahí voy a esperar que venga el señor de la plomería. Para que meta su plomería. Así es que. Ahí les voy a estar mostrando un poco mi gente. Y ya está listo. Ok mi gente. Pues yo hasta aquí dejo este video. Ahorita ya llegó el señor del plomero. Que va a ser la plomería. Pues yo ya acabé la plataforma. Ya quedó la plataforma. Así que nosotros nos vamos. Porque aquí va a tardar como una hora. Ya van a dar las cuatro. Está terminada como a las cuatro. Y ahí que nada más trabaja un rato. Se va el tiempo bien rápido. Así que así quedó. Así quedó. Así que nosotros nos vamos mi gente. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Porque mi gente. Pues no les pudo grabar mucho. Porque ahí está el señor de la plomería. Y pues ya. Ya no les pudo grabar más. Pero pues. Y ahí quedó. Ya luego voy a venir a terminar. Ya cuando esté la plomería. Así que los dejo mi gente. Y luego les muestro. Cómo es que va a quedar después mi gente. Mi gente. Después de ir a trabajar. Ya me había despedido de ustedes. Pero me vine a una tienda. Que hay. Mucha oferta. ¿Verdad? Hay variedades de cosas. Para. Remodelar. Lo que es una casa. Así que el señor Guzmán. Ahí va con su chalán. Ahí anda mi chalán. Llevamos un chingo de cosas. Mi gente. Ahora sí. Llevamos líneas de luz. Línea de luz. Llevamos una lamparita. Esta lamparita. Que se paran. Llevamos unos guantes. Llevamos insulación. Para las paipas. Llevamos insulación. Para la casa. Así que. Llevamos un calentón. También ahorita. Que se viene el frío. Vamos a tener un calentón. Por ahí. De extra. Porque luego a veces. Si se va la luz. Conectamos el de gas. Tenemos gas. Y podemos conectar. Ese de gas. Para cualquier emergencia. Así que. El señor Guzmán. Hoy. Se vino. De compras. Con su. Con su ayudante. Va de trabajo. Y pues a ver. Cuánto pagamos aquí. Pues supuestamente. Esta línea. Vale. 59. A mitad de precio. Viene siendo como 30 dólares. Así es que. Traté de agarrar. Estas líneas. Tres líneas. Y luego. Esta vale. Esta vale. 34 dólares. Mitad de precio. Viene siendo como. Unos. 14. 15 dólares. Luego llevo. Hasta mangueras. Que voy a comprar mangueras. La señora Guzmán. Tenía. Pero las vendió todas. Ahora yo ando comprando. Esta vale. 29 dólares. Y la voy a agarrar por. La mitad. 29. 15. Así es que pues. Aquí voy a estar. Comprando estas cositas. A ver. Este cuánto vale. Este vale. 59. 20 dólares. La mitad. Así que voy a estar comprando. Esta lamparita. Pues. Aquí ya. Vamos preparados. Para el frío. Y luego llevo. Para tapar. También las mangueras. De. De agua. Estas. Están baratas. Mi gente. Así que. Estoy aprovechando. De agarrar todo esto. Y aquí voy a pagar. Ahorita vamos a ver. Cuánto vamos a pagar. Luego les muestro. Porque voy a preguntar. Precio. Así que mi gente. Ya salí de la tienda. Lo que pagué. Fueron. 300 dólares. Mi gente. Miren. Vean. 300 dólares. Lo que se pagó. Mi gente. Aquí traigo todo lo demás. Así es que. Mañana va a estar. El 50. Poniendo de descuento. Aquí en Montgomery. Alabama. Ahí vengan. Esa es esta tienda. Por si quieren. Venir personas de Montgomery. Ahí está la tienda. Ahí vengan. Así se llama. Y lo buscan en el GPS. Y ya va a llegar. Así que. Pueden venir a comprar. Cosas que necesiten. Cosas que necesiten. Así que yo me despido. Mi gente. De ustedes. Ahora sí. Me despido. De ustedes. Y pues. Espero que se encuentren bien. Mi gente. Saluditos para todos ustedes. Nos vemos. Primeramente. Dios. Mañana. En un próximo video. Mi gente. Adiós. ¡Gracias!